Las aventuras de Ed Cabeza Ed no sabía que era una cabeza, porque a veces estaba detrás. Una vez que Ed estuvo enfrente, fue pateado por un futbolista, bien en lo alto de los árboles de su bosque favorito, y aterrizó en un montón de repollo. José el campesino se llevó a Ed y a los repollos al mercado. Para ver si podía atraer a más clientes. A Ed le gustaba ver todo tipo de gente. Un día de esos, una joven muy agradable llamada Jennifer se encontró con Ed. Jennifer ofreció a Ed más dinero de lo que costaban 100 repollos. Jennifer hablaba mucho. Ed escuchaba y aprendía. Ed aprendió que Jennifer era estilista. Jennifer le dio valor a Ed para que se dejara crecer el cabello. Después Jennifer trató todo tipo de estilos en el cabello de Ed. Un día de esos, que Jennifer y Ed caminaban, vieron a dos hombres salir corriendo de un banco. Porque Ed siempre reconoce los zapatos de la gente, reconoció la marca de zapatos de los ladrones. Sabía cuál era la única tienda que vendía y le dijo a Jennifer que lo llevase ahí. El empleado de la tienda de zapatos reconoció la descripción de los ladrones y encontró una copia del recibo. Gracias a Ed, los ladrones fueron capturados y llevados a la cárcel. Cuando Ed andaba solo por la ciudad, nunca bajaba por los escalones porque le dolían. Siempre rolaba por la rampa para las sillas de rueda. Así fue que conoció a Susie. Susie hacía árboles genealógicos y le mostró a Ed sus antepasados, desde su abuela Edith Cabeza. Ed decidió que le gustaban los árboles, entonces rentó un libro de la biblioteca local para aprender más acerca de los árboles. Estudió y se convirtió en un experto en árboles y así mucha gente lo visitaba para hacerle preguntas. Ed condujo muchos tours para que la gente viese todos los tipos de árboles que había en la ciudad. Entre más envejecía y se hacía más famoso, Ed daba charlas sobre árboles a mucha gente. Ayudó a que la gente se organizara para poder salvar los bosques. Ayudó a que la gente comprendiera que los árboles purificaban el aire que respiramos. Para cuando Ed llegó a ser un viejo hombre, él había ayudado a mucha gente de distintos países a plantar árboles. Así, para cuando Ed muriera, hubiese más árboles en el mundo más que cuando Ed nació. Al morir, Ed fue sepultado bajo su árbol favorito.